Bueno, concepto, cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es... Se representa por P, es un vector, porque es la masa, que es un escalar, pero tiene la velocidad, que es un vector. Entonces indica un poco eso. ¿Qué tiene el movimiento? ¿Un cose o yo corriendo por cose? Porque tiene más masa y más velocidad. ¿Vale? Es como una medida del daño que te puede hacer un aparato cuando te da. Entonces hay dos cosas que hay con la cantidad de movimiento. La relación que tiene con la fuerza, recordad que la fuerza es la masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces, la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Si yo divido los dos miembros por T, o entre T, son los que me quedan la velocidad entre el tiempo. Y la velocidad entre el tiempo, que es la aceleración. O sea, que la fuerza, que es la masa por la aceleración, también se puede expresar como la cantidad de movimiento, o el incremento de la cantidad de movimiento, en el tiempo. ¿Vale? Ahora vamos a ver, no sé qué clase de problemas se usa eso. Vamos. ¿Qué más se puede despejar de ahí? Que la cantidad de movimiento es la fuerza por el incremento de tiempo. Bueno, pues ya puedo hacer tres problemas. Dice, haya el tiempo que tiene que estar actuando una fuerza constante de 15 N. Estos son los problemas de aquí de vuestro libro mismo. Sobre una masa de 10 kg. Entonces, la cantidad de movimiento es la fuerza por el incremento de 15 N. O, podría poner que es la masa por el incremento de la velocidad, partido el incremento de tiempo. Lo que me viene aquí es el tiempo. O sea, se la fuerza, se la masa, se la velocidad y el tiempo. El incremento de tiempo sería 10 por 30 partido 15. 20 segundos. ¿Vale? O sea, que yo tendría... Habéis visto el deporte ese, como es Bosley, que van empujando. Y luego se juntan encima. En el hielo, ¿no? Cuatro ticos con casco que van empujando un... Una plataforma así. Y luego se meten dentro así. Y vamos. Pues... ¿Cómo? De uno. De uno. Entonces, cuanto más tiempo estén empujando, con más velocidad empiezan. Y luego lo que tienen que ir lo más aerodinógicamente posible para que vaya más rápido. Lo importante a lo mejor, lo sé, yo no conozco ese deporte, pero los 20 primeros segundos. Bueno, este es el fase. Otro. ¿Buerro? Dice... Un bloque de plastilina de 50 gramos, yo no escribo las unidades mal. ¿Vale? Ya la escribo directamente en el sistema internacional. Pero se me olvida pasarla, hay un infierno. Choca perpendicularmente con una pared a 30 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Y obviamente se queda pegada. Con lo cual, la velocidad final es cero. ¿Vale? El proceso ha durado 60 milisegundos. Elegio un sistema de referencia y escribe y representa los vectores momento lineal de la plastilina antes y después del choque. Justo antes de chocar... Este es el momento lineal. ¿Vale? Justo después de chocar... No hay momento lineal. Cero. Este es que ha pegado. ¿Vale? ¿Cuál ha sido la fuerza? Hemos visto que la fuerza es... El incremento de cantidad de movimiento partido del tiempo. ¿No? ¿Y tú? ¿No viste las explosiones? ¿Qué? ¿Los choques? ¿El trabajo? ¿El aire y el calor? ¿Vale? ¿El qué? ¿El calor? ¿La energía? ¿El trabajo? ¿El trabajo? ¿La energía cinética? ¿La energía potencial? ¿Tienes la libreta ahí o no? No te puedes quedar dinámica, es que dinámica es muy poco. Es que eso es el último tema del libro y eso no lo hemos visto. El tema 11 son fuerza y el tema 12 es trabajo. Ah vale, pues ya está. Pero esto está en el 11 y ya que estoy yo voy a terminar. Si no tenéis que hacerlo, mejor para ustedes. O peor, peor para la ciencia y mejor para ustedes. Entonces yo puedo calcular, incremento la cantidad de movimiento, que es la cantidad de movimiento final menos la inicial. ¿Vale? Cantidad de movimiento final, masa. Por velocidad final, cero. Menos cantidad de movimiento inicial, masa. Por 30. Y esto, ¿eh? Toma un freno, la cantidad de movimiento es negativa. O sea, el incremento es negativo. Menos 1,5. ¿Vale? ¿Qué se mide esto? Pues masa por velocidad. Kilogramos por medio, 40 segundos. ¿Física? ¿Física? Aquí. Venga. Y luego la que me piden. La fuerza. ¿Qué fuerza es eso? La pared sobre la plastilina. Pues menos 1,5. Y me dan el tiempo. Y me dan el tiempo. 25 N. Otro. Yo creo que el que hay que hacer es el que hay que hacer. Esos son los shock. Yo lo voy a hacer por lo menos. Esos son los atos.